A ver, aquí los tres por favor, por favor, aquí a la izquierda los tres. Y luego, futuro a las calles, ¿no? Que a los que están haciendo, a ellos, 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 a ellos. Es que es algo increíble. A mí se puede producir un dato. Yo tengo hija, me parece más sensible. Es que es algo increíble. Gracias.